Bueno, muy bien, nos llegamos al hogar de ancianos en este día por la tarde, porque justamente anoche en el recinto del Consejo Deliberante, de alguna forma se abrió un debate, o más que nada continuó un debate, que hace un tiempo que ya viene, tiene que ver más que nada con un reclamo de una porción de los trabajadores que tiene que ver con la insalubridad, con la aplicación de una nueva ley que ya está sancionada, que tiene que ver con el trabajo insalubre, que de alguna forma tiene su epicentro acá en el hogar de ancianos, pero de alguna forma involucra también a personal del hospital municipal y de algunas otras áreas de la municipalidad, como puede ser el corralón o el cementerio municipal. Vamos a charlar con algunas de las personas que trabajan en algún caso desde hace mucho tiempo acá en el hogar de ancianos para ver cuál es el reclamo de dónde nace esta iniciativa y qué es justamente lo que están pidiendo. Bueno, Viviana, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, a vos, al resto de la gente acá. Bueno, estuvieron anoche en el Consejo Deliberante, este es un reclamo que hace tiempo que vienen sosteniendo, ¿cómo te va? Bien, 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 bien. Es verdad, hace ya años que venimos reclamando, y bueno, hablamos de los gremios, los gremios van y vienen, nos tienen con algo de vuelta, y entonces arrancamos nosotras y anoche por primera vez pudimos ir al Consejo Deliberante y bueno, hicimos lo que hicimos. Bueno, ¿el reclamo puntual cuál es? Sería que se aplique la ley que habla del trabajo insalubre. Exacto, comenzamos explicando qué es insalubridad. Un trabajo es insalubre cuando nos lastima el cuerpo. Por ejemplo, hacen mucha fuerza, por ejemplo, en el Corralor Municipal, el recolector de basura también es insalubre por todo el trabajo que hace. Nosotras acá puntualmente trabajamos con abuelas, abuelos, higienizamos, estamos en contacto con materia fecal, orina, con todo relacionado al cuerpo humano. ¿Y posibilidad del contagio de alguna enfermedad también? Sí, sí, sí. De hecho, hay compañeras que se han contagiado, de algunas, de Sarno, por ejemplo, y quedó una compañera que ya no viene más a trabajar porque tuvo ese problema. Y otras compañeras se han lastimado la espalda, la cintura. Tenemos un aparato para levantar a las abuelas que se llama Levanta Personas. Hay una compañera que se golpeó una pierna, de hecho la operaron, no viene más a trabajar. Eso es el riesgo que corremos aquí trabajando. Exacto. Patricia, te pregunto a vos también, bueno, hace bastante tiempo que de alguna forma vienen con este reclamo, con este pedido. Es como que ahora, bueno, por ahí no hay tanta respuesta de los gremios. Se han lanzado ustedes a reclamar. Sí, sí, esto ya, bueno, la ley está vigente en el 2015 y de ahí, bueno, venimos lucha tras lucha tras lucha, pero bueno, mandamos notas al municipio con los gremios de FECIMUGO, que somos las que estamos a nosotros agremiadas, pero bueno, nunca tuvimos respuesta. Por eso tomamos esta decisión de anoche que nos escuchen en el consejo y por suerte nos escucharon y la semana que viene tenemos una reunión que nos tienen que decir bien la hora y vamos a ver qué pasa. Sí, aparte de trabajar con abuelos, no solamente tenemos abuelos, digamos, por vejez, digamos, tenemos abuelos psiquiátricos, tenemos abuelos alcohólicos, abuelos descarados, de noche hay dos enfermeras solamente, por cara turno, el intendente sabe bien que hay pacientes alcohólicos que vienen a las 2, a las 3 de la mañana, golpean la puerta, las chicas tienen que abrirle, corriendo el riesgo, así que bueno, esperemos ser escuchadas y tengamos suerte de esta lucha que venimos de hace muchos años, que nos escuchen. Bueno, acá no solamente hay trabajadores que responden a algún gremio, digamos, hay gente afiliada a distintos gremios que representan en el ámbito de la municipalidad. Sí, sí, nosotros por ejemplo estamos en el FECIMU, pero bueno, tenemos a Lolo de Justicia, que bueno, por ejemplo, creo que no puede intervenir, pero pueden viajar de arriba a acompañarnos, que ya están avisados. Así que... O sea, ahí es donde debería estar la primera respuesta, en el gremio en el que son representadas. Exactamente, sí, también para cuando se abren las paritarias puedan también poner este punto. Está, bueno, consideran que con esta reunión que pasó para la semana que viene, van a estar reunidos integrantes del Ejecutivo Municipal, los gremios, ustedes, los concejales, ¿se puede avanzar en algo? ¿Piensan que puede ser algo positivo? Yo creería que sí, ya con esto hicimos un gran paso, que nos escuchen, que la gente, por ahí habíamos, unas compañeras habíamos lanzado en el FEI, que queríamos insalubridad, que la gente escuchara lo que... Creo que anoche la gente que escuchó se dio cuenta de lo que es insalubridad, que es lo que realmente pedimos, porque acá solamente no nos perjudica físicamente, sino mentalmente. Yo creo que soy una de las más viejas, tengo casi 29 años acá adentro, y como llega a cierta edad que ya no tenés la misma tolerancia, ¿viste? Entonces, creería que sí, que vamos a tener suerte, Dios nos va a acompañar y vamos a tener suerte. Está bien. Bueno, no sé si abrimos el diálogo por ahí, si alguien quiere hacer algún aporte de las chicas, por ahí, no sé, pregunto por acá, ustedes más o menos... Ah, ustedes, más o menos vienen coincidiendo con esto, ¿no? Es un pedido de hace bastante tiempo y consideran que es justo, digamos, el trabajo de acá adentro es muy particular y hay que meterse para conocerlo. Pero sí, es verdad eso que hay que meterse, pero hay gente, por ejemplo, anoche en el Consejo de Liberantes, gente que estaban metidas acá adentro, que tenían familiares, y tiraron un palo como que no fue así. Entonces, eso también te duele porque vos sabés que acá te brindás, no solamente como empleado, sino también te brindás como persona, también te brindás como amigo, también te brindás como consejero, también te brindás el apoyo, el hombro para que lloren, que muchas veces se hace, que eso no es reconocido. Entonces, eso me parece que tiene que ser reconocido porque esto no es una lucha de hoy. Para todo tenemos que estar luchando, imposible, el intendente tiene que saber. Todos los que están alrededor de él saben lo que ocurre. Entonces, no solamente los gremios, los mismos concejales saben lo que pasa. Cosentino tuvo el papá acá, el mismo que está en la mesa como presidente tuvo la tía acá. Entonces, todos conocen el hospital, todos conocen el hogar de ancianos, no es que no conocen. Conocen la rama, saben cómo se trabaja. Entonces, me parece que es imposible que todavía tengamos que estar luchando hacia ya del 2014, que tenemos que estar luchando con esta ley que no aprueban porque ni siquiera la miraron ni la tocaron. Entonces, hay cosas que me parece que tienen que cambiar desde ya. No puede ser que continuamente tengamos que estar haciendo esto para que sea escuchado. Tendrían que ver de una manera, los gremios, se mandó los gremios, se mandó, pero ellos también, los mismos jefes de área, los mismos jefes intendentes, como concejales, tienen que ver los reclamos de la gente. No es que no se ve, eso está. ¿De los gremios coincidimos que por ahí no han tenido demasiada respuesta? No, no han tenido respuesta. Y algunos no vendieron como... Ah, sí, nomás te lo digo. Porque cuando tuvieron que poner las cosas sobre la mesa, como se dice, no se puso. Porque yo ese día estuve en el consejo cuando se presentó esta ley, que iban a delogar, no sé, esta ley, más todas las otras cosas que nos deben, porque nos siguen debiendo, y todavía seguimos esperando. Entonces, pasaron ya un montón de años. Acá, esta cuestión de aplicar la ley de insalubridad, digamos, tiene que ver no solo con el beneficio económico de ganar un poco más de plata a fin de mes, sino con varias cuestiones más, ¿no? Mejorar, mejorar la calidad de vida de las personas. Mira, por ejemplo, tenemos un seguro que no nos cubre para nada, porque hay gente, como te dijo, que hay personas psiquiátricas acá adentro, personas que han golpeado a la gente, al personal, tiene un golpe en el pecho, que se le hizo un hematoma, y la RT no le cubre, entonces, ¿qué esperamos? No nos cubre eso, no nos cubre nada, entonces, ¿qué esperamos? Que sigamos lastimándonos, o que nos agarre, no sé, otra enfermedad más. Tenemos una chica que psicológicamente no trabajó, ahora lo jubilaron, porque no podía entrar a ningún lado, porque era una edad, ella se fue lastimando acá, entonces, le jubilaron, ahora le jubilaron. Otra, como te dijo mi compañera, se lastimó con el levanta, se quebró la pierna, esa chica está en la casa, todavía no está jubilada, todavía no sé, y llega a enfermarte, querido, olvídate que te sacan hasta la gana de comer. Entonces, hay cosas que tienen que mejorar, porque no puede ser que vengas a trabajar 242 días en el año, vengas a trabajar y no seas reconocido, porque si vos no tenés certificado, es eso lo que trabajás. Entonces, vos fíjate, una persona que tiene por año 15 días de vacaciones, trabaja eso, es que tiene un poquito más, trabaja menos, pero eso es lo que se trabaja. Entonces, me parece que hay que poner la barba en el mojo. Bueno, por ahí, vuelvo acá, no sé si alguien quiere hablar de algo más, acá con Viviane, con Patricia, la gente, o sea, los funcionarios, la gente que está a cargo del asilo, digamos, tienen respuesta de ello, han charlado, han hecho reclamos, imagino, ¿cuál es la respuesta que obtienen? No, con los encargados, de la área y eso, no, no, para nada, no. No, no, esto es lucha de nosotros constante, no más de los compañeros, solamente nosotros. Bueno, ¿cómo imaginan que puede llegar a ser el planteo ante los concejales? No sé si alguna vez anteriormente se reunieron, van a estar cara a cara por ahí con la gente del Ejecutivo para poder acercarle otra vez el reclamo, gente de los gremios. Sí, sí, seguro, nosotros hemos pedido muchas veces hablar con el Intendente para no sobrepasar, para no llegar a esta situación, pero nunca fuimos escuchados, así que por eso tomamos esta, pero pensaría que va a ser buena la charla.